Tengo 31 años, vengo aquí a aprender inglés para tener más posibilidades en el mundo laboral y conocí a la oferta a través de la secuencia social. Cuando me llamaron me hizo mucha ilusión para poder empezar y formarme sobre todo en ofimática que no es lo, o sea, me defiendo pero no lo tenía trabajado, he aprendido mucho y todo esto pues ha sido uno de los proyectos que no lo había hecho nunca, no lo había experimentado nunca, estar en el paro y hacer estas cosas y vamos, maravillada ya digo, y si me ayuda a encontrar un trabajito, pues mejor, lógico. ¡Gracias!